Oración de la noche de hoy lunes 27 de noviembre de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios mío, en esta noche quiero postrarme a tus pies para alabarte por tu majestad y tu gloria. Quiero ser como tú, que a pesar de tenerlo todo en contra, seguiste confiando y creyendo en la voluntad del Padre y actuando con firmeza y consistencia. Estoy seguro de que tienes para mí momentos más agradables y bellos, por eso estoy abierto a tu palabra y a tu acción. Escucha mi oración en esta noche, líbrame, ponme a salvo, pues tú eres justo, eres mi roca protectora, eres mi castillo, mi refugio y mi salvación. No permitas que mis preocupaciones exageren y me hagan vivir angustiado. Tengo la plena certeza de que tengo que buscar la auténtica felicidad. Porque me has dotado de todo aquello que me permite alcanzar una alegría auténtica y plena, la que viene de ti. Esa que no se pierde en el aplauso de la gente, ni en la mirada frívola e indiferente, esa que perdura por la eternidad. Quiero confiar en tu poder y saber que actúas en mí y que podré vencer las dificultades que la vida me permite enfrentar. Quita de mí todo pesimismo, todo miedo y toda preocupación exagerada. Hazme sentir que tú estás a mi lado y que contigo podré vencer todas las situaciones. Enséñame a confiar con inteligencia y sabiduría, eres tú la razón de mi vida. Mañana vuelvo a necesitar tu alegría y tu ánimo para no desfallecer ante ninguna situación difícil que tenga. Ayúdame a entender cada una de las situaciones que estoy viviendo y que tanto me preocupan. Señor, hoy quiero entregarte mi vida, en esta noche te entrego todo lo que soy. Gracias porque me llenas de paz y serenidad frente a esas situaciones que no puedo cambiar y que tengo necesidad de aceptar. Gracias por estar aquí, sé que estarás en mis sueños para que pueda descansar y recuperar todas las fuerzas. Gracias por hablarme en el silencio, por regalarme esta serena bendición ahora. Porque sé que me mostrarás el camino una vez más con tu ternura, con tu amor a prueba de todo. Me dirás por dónde conducir mi existencia. Padre bueno, eres grande y así te reconozco cuando siento tu presencia en cada situación que estoy viviendo. Mi corazón ansía cumplir tu voluntad, por eso te pido que con el poder de tu espíritu santifiques mi vida. La consagres para ti y me enseñes a discernir con justicia entre el bien y el mal, que guíes mis pasos siempre hacia ti. Tu gracia me basta, quiero descubrirte en lo más simple, quiero contarme entre los que se fían plenamente en ti. Con tu amor y tu inspiración, todo lo podré. Ahora me acuesto en paz y enseguida me duermo porque tu Señor estás conmigo. Mi Señor, descanso con la tranquilidad de que soy tu Hijo amado, que estás a mi lado y que tu nombre es fuente de tranquilidad en mi vida. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica. Somos Red Católica. Somos Red Católica. Somos Red Católica.